El amor inmenso Y al pensar en ti por las noches me siento enloquecer Al pasar el tiempo tu recuerdo sigue dentro de mi mente Mis amigos ya me notan diferente Me has cambiado y no me explico la razón Y es el daño Al pensar en los recuerdos del pasado Nunca pude estar de mi enamorado Y hoy me hieren los recuerdos de tu amor De pronto quieres pero yo no puedo Este amor inmenso me está reforzando Y al pensar en ti por las noches me siento enloquecer Al pasar el tiempo tu recuerdo sigue dentro de mi mente Mis amigos ya me notan diferente Me has cambiado y no me explico la razón Y me ha cerrado Al pensar en los recuerdos del pasado Nunca supe estar de ti enamorado Y hoy me hieren los recuerdos de tu adiós De tu adiós Soy Julián Y me ha dejado por la porquería Sigue Y ya no quiero verte más la cara triste Estoy tranquilo desde que te fuiste Y ya no quiero verte más la cara triste Y ya no quiero verte más la cara triste Y ya no quiero verte más la cara triste Y ya no quiero verte más la cara triste Y ya no quiero verte más la cara triste Y ya no quiero verte más la cara triste Y ya no quiero verte más la cara triste Y ya no quiero verte más la cara triste Y ya no quiero verte más la cara triste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!